10, 11 minutos. La actual temperatura es de 32 grados, humedad del 66%. En este momento, la sensación térmica está rondando los 38 grados. Muy bien, voy al contacto con Claudia. La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Claudia. Bien, Danilo, me encuentro acá en Fiscalía con el doctor Hernán Granda. Nos solicitó unos minutos para hablar, Dani, sobre este caso que estábamos iniciando hoy en el programa. Acá lo tengo frente mío, así que te estoy escuchando. Sí. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Danilo? Yo pensé que no nos quería atender. No, al contrario. Lo que pasa es que a la mañana cuando usted me llama temprano... Ah, está bien, está bien. Estábamos resolviendo esta cuestión, confirmando que estuviera internado. Entonces, por ahí a la mañana temprano siempre tengo una reunión con los funcionarios y a esta hora estoy un poco más desocupado. Bueno, ¿cuál es la situación de este sujeto, doctor, que está internado en el hospital? En lo que el comisario decía, esta mañana no está detenido. No, a ver, yo le explico. Esta persona tuvo hace una semana, más o menos unos 10 días, un episodio de violencia de género en el marco de esa situación, nosotros lo dejamos detenido, lo trajimos para entrarlo acá a la fiscalía. Cuando el defensor va a hacer la entrevista previa a la declaración indagatoria, advierte que decía estupideces, básicamente, que decía todas cosas incoherentes. Sí, sí. Que era policía, que él era instructor de karate de la policía y por eso lo habían dejado preso, que tenía dos homicidios. Bueno, decía todo un discurso absolutamente incoherente. El defensor me dice, mirá, yo en este término no puedo hacer una declaración porque no comprende ni lo que le estoy explicando. Ajá. Lo mandamos al cuerpo médico nuestro en San Nicolás y el informe fue lapidario, en el sentido de que tiene una enfermedad psiquiátrica muy grave, con peligrosidad para sí y para terceros. En esa lógica, la semana pasada, yo hablé con el juez de garantía, les puse esta situación y les planteé que le diera intervención al jugador de familia para que lo internaran. La recomendación de la semana pasada era que estuviera internado en un manicomio. Ajá. Así, en esos términos. Se llama ahora, para ponerle un ordeno más agradable, no se llama manicomio, se llama institución franco-maniconía, alguna cosa así, pero bueno. Sí, es para personas con un desequilibrio mental. Sí, el Borda. El Borda era un pabellón psiquiátrico. Claro. Más o menos en esa situación. Sí, sí. No sé qué pasó, aparte ahí nosotros cesamos la intervención porque se le da intervención al jugador de familia, se lo dejó el internado en el hospital, la semana pasada ya estuvo en el hospital y en el medio de esa situación, donde tenían que hacer la junta de evaluación de la ley de salud mental, que es muy difícil de implementar porque los recursos que exige la ley de salud mental hacen que sea prácticamente inviable internar a cualquier persona con una perturbación psíquica, terminó en la calle otra vez y cometió este hecho que es un abuso sexual de una nena, un tocamiento a una nena que es una sobrina. No le voy a dar la identidad a esta persona. No, no, por supuesto, pero la nena tiene cuatro años, ¿verdad? Cuatro años, exactamente. Un tocamiento en la zona genital, digamos, de la nena, que hizo la propia madre la denuncia y cuando vimos que se trataba otra vez a la misma persona, lo primero que nos llamó la atención es que estuviera trabada en la calle. Así que volvimos a hablar otra vez con el juez de garantía, le volvimos a plantear que es un loco peligroso, porque esa es la palabra que mejor lo define, y la jueza lo llamó nuevamente a jugar a familia, yo hablé con la jueza de familia ayer, le planteé que no puede estar un minuto más en la calle esta persona y se dispuso ayer mismo la tarde la internación de esta persona con custodia policial. Doctor, ¿en su momento había atacado a la madre también? Sí, tuvo un problema, justo por eso le digo, una cuestión de violencia de género vinculado a su madre, porque es la misma persona, sí, es la persona. Qué barba. Había tenido un episodio, porque en esa semana pasada la madre estaba muy asustada, la trajimos acá, inclusive, ella está de acuerdo que no puede estar en la calle, pero la implementación del trámite de internación, si la persona que está afectada de la cuestión psiquiátrica no quiere, se torna sumamente dificultoso, sumamente dificultoso. A tal punto que tienen que pasar cosas de esta naturaleza para que se produzca la internación. Pero si no, el juez de familia tiene que estar a la voluntad del loco, así como lo escucha, porque como en su momento hubo muchos abusos en el sentido de que cualquier persona que medianamente molestaba terminaba en un psiquiátrico, la ley previó ahora un sistema sumamente estructurado de garantías hacia la voluntad de la persona enferma. Se lo considera esto como una patología de salud mental, que efectivamente es eso, pero se olvida, digamos, esta cuestión de todo el resto que rodea a la persona que está enferma a nivel de salud mental y la potencial peligrosidad de esta situación. Esa ley, hoy por hoy, nos trae todo el tiempo que tenemos una persona en esta situación un dolor de cabeza, porque más allá de que tenga su problema de salud mental, lo que hacen generalmente es cometer delitos. Y nosotros no nos vamos a impedir de meterlo preso, porque está loco, entonces estamos en un círculo vicioso. Discúlpeme, en su momento no se le atribuía hasta incluso a los arrebatos a la vía pública, a los robos celulares y demás. Tiene de todo, sí, tiene de todo. Nosotros tenemos causa elevada a juicio contra él, que ahora obviamente se van a suspender porque uno no puede hacer un juicio bloco específicamente, lo que corresponde es que esté internado en un unicomio. Y eso es lo que estamos pidiendo, ya le digo, desde hace por lo menos 15 días que detectamos la cuestión. Así que bueno, esperemos que ahora no salga y que quede ahí específicamente, porque ya le digo, más allá del peligro para sí, que la verdad eso le tiene que importar a la familia, a mí lo que me preocupa es lo que puedo hacer con respecto a terceros, yo lo creo capaz de cualquier cosa. Claro, sí, sí, fíjese la intención con una sobrina, ¿no? Cuatro años, imagínense. Qué barba. Lo que pasa es que, bueno, no está en sus cabales, y si no está en sus cabales es eso lo que pasa, lo que termina pasando. Entonces lo planteaba la jueza de familia y por eso la premura de hacerlo hasta oralmente, dio la orden ayer a la Comisaría de la Mujer para implementar la internación compulsiva. No está privado de libertad en causa penal, sino que está cautelado por el juez de familia para poder resolver la internación. Pero que en definitiva resultaría casi muy similar, ¿no? Porque obviamente alojado... Sí, no se puede ir, sí, claro. O sea, estando o no detenido, digamos, hay una custodia policial en el lugar, lo cual va a impedir que se pueda escapar del hospital, por ejemplo, ¿no? Es que yo le pedí, le planteé a la jueza de familia que sea así, para que... Porque si no, digamos, si volvemos otra vez a dejar a voluntad de una persona que tiene su... Se va a ir a la casa y va a hacer todo eso. Sí, y que evidentemente el hospital, si no fuese, digamos, si no es la policía, no tiene otra manera de garantizar que ese sujeto no se escape. No, es que es así, es la única posibilidad que tenga custodia policial. Claro, claro. Doctor, ¿cómo está la chiquita? No, la chica no tiene... No fue un abuso sexual con acceso carnal, fue un tocamiento, tiene una pequeña laceración en la zona genital, digamos, pero no tiene nada que comprometa su salud y nada por el estilo. ¿Es abuso o es un intento de abuso? ¿Cómo se lo considera? No, es una... Nosotros le consideramos un abuso consumado, porque la nena... Bueno, habría que avanzar sobre la causa para preguntarle a la nena, hacer una cámara de géssel. En este caso, como la persona está demente, no tiene sentido avanzar sobre una condena de una persona que no va a terminar siendo condenada. Así que, digamos, en principio lo que la nena refiere es que esta persona que es su tío, la había tocado. Le tocó la cola de adelante y la cola de atrás. Las nenas, sobre todo, hablan de la cola de adelante y la cola de atrás. Qué barba. Y en el marco de esa situación hubo algún tipo de lesión, así que tiene que haber sido de alguna manera con algún tipo de violencia. Qué barba. Doctor, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Bueno, yo se imaginará que todo el mundo está preguntándonos por qué no dan la identidad, por qué no dicen de quién se trata. ¿Por qué es la identidad de la nena? Sí, sí. Sé que es así, pero bueno. Siempre usted sabe que yo no tengo ningún inconveniente revelar la identidad de los que delinquen, en la medida que tengamos, los tengamos presos. En este caso, si yo le digo de quién se trata, estoy diciéndole quién es la nena. Claro. Le mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. La palabra del fiscal Hernán Granda, hablando con nosotros, contándonos este hecho realmente terrible, lo que acaba de narrar, sobre todo con este sujeto que ya venía con varios antecedentes, de los cuales hemos hablado en retras, oportunidades, aquí en la radio, con relación a los hechos en los que estuve involucrado, y que ahora está internado en el hospital, obviamente esperando un traslado a un centro especializado para esto, ¿no? Literalmente, el fiscal dijo, está loco, ¿no? Así lo dijo, ustedes lo acaban de escuchar recién. Claudia, ¿algo más desde ahí? No, como dijo el doctor Dani, una definición totalmente clara, ¿no? Y muy truera en decir, ¿no?, el tema de la nena, pero bueno, es la realidad y, bueno, por lo menos se está trabajando en este caso. Gracias. Hasta luego. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.